El camino de los migrantes por México tiene un nuevo obstáculo. Ahora la controversia estalló luego de que el gobierno suspendió el acceso a defensores de derechos de los migrantes a las estaciones migratorias, a donde los llevan cuando son detenidos. Y eso les provoca miedo. Está siendo inhumanitario, porque la verdad somos seres humanos. Organizaciones civiles y religiosas recibieron un documento oficial donde el Instituto Nacional de Migración les informa que suspendió las visitas temporalmente sin explicar la razón. Todos los defensores estamos ahí enfocados en que se respeten los derechos humanos. Y es que las organizaciones aseguran que en estaciones como la de Tapachula, Chiapas, haya abusos y violaciones en contra de los migrantes, lo que podría repetirse en las 58 estaciones migratorias del país, que cada año reciben 200 mil migrantes detenidos. Sin la vigilancia de los activistas, temen que será peor. No, no todos somos tan malos. Sin embargo, las autoridades migratorias dieron marcha atrás. En un comunicado dijeron que sí habrá acceso, pero las visitas serán reprogramadas. Ante la presión, el propio presidente dijo que su gobierno no esconde nada. Y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada. Pero luego de que los migrantes fueron detenidos con escudos y gases, activistas como el sacerdote Alejandro Solalinde. En un Twitter escribió que México está atrapado entre las humillaciones del presidente Donald Trump y por quienes promueven las caravanas. Y es que los migrantes aseguran que padecen mucho en las estaciones migratorias, no solo por los posibles abusos, también porque la mayoría espera ahí para ser deportado. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El presidente Trump rindió tributo a Martin Luther King. Dejó una ofrenda floral en el Monumento al Activista por los Derechos Civiles en Washington. Una ciudad que está en vivo.